Bomberos Voluntarios de Ricardone viene avanzando en este corto periodo de trabajo que tiene porque comenzaron a funcionar hace un par de años, viene trabajando con mucho empeño y sin detenerse. Están ahora abocados a la construcción de su propio cuartel, por eso hablamos con Néstor Raggiardo quien es presidente de la institución y es el que aborda el tesorero sobre esta actividad que están realizando en un terreno que fue donado por la comuna y con el apoyo de la comuna están levantando el edificio también por supuesto necesitan un recurso genuino y que sea constante y en qué consiste como en toda asociación de bomberos en la campaña de socios le piden a la comunidad que se asocie y por un pequeño aporte mensual puedan ayudar a que se sigan realizando todas las tareas, todos los trabajos necesarios para el funcionamiento de esta institución. Es una comisión que estamos hace años juntos, que venimos de otra institución y decidimos darle una mano acá al cuartel porque tengo a mi hijo más chico que el que me, que lo sigo, se hizo aspirante y no me quedó otra que venir. Así que ya arrancamos todo nuevo y ya hemos conseguido, gracias a Dios, el apoyo de las empresas, de la gente, de la comuna que nos está haciendo el cuartel nuevo, hay que agradecerle a Juan Carlos, todo el cuartel prácticamente nuevo y después juntamos ya como 300 socios. 300 socios, arrancamos una campaña de socios. De socios. Nosotros asumimos hace 3 meses, arrancamos con una campaña de socios, ya llevamos 300 afiliados. Tenemos una cobradora oficial que se llama Elena Díaz, así que vamos a dejar el número de contacto por si alguno, invitamos a la población a que se sume, porque siempre se requiere el apoyo de la gente, de instituciones, porque es una comisión, tanto los bomberos como la comisión trabaja de manera voluntaria y los ingresos dependen de la gente que nos ayude, ¿no es cierto? No hay un ingreso fijo, así que bueno, lanzamos la campaña, salió el autoparlante, anunciando la campaña, sale, estamos cobrando 100 pesos la cuota societaria, cualquier consulta, bueno, vamos a dejar el teléfono, el mail de contacto, que se acerque y que se sumen. Y si quieren, hablamos del trabajo que realiza la comisión directiva, que es importante, como siempre, las gestiones para poder llevar el sostenimiento adelante de lo que es la asociación bomberos voluntarios, en este caso de Ricardone, la campaña de socios es algo importante porque va a ser un ingreso genuino que va a tener por parte de la localidad. Sí, sí, ayuda mucho, los gastos son muchísimos los que tiene manejar el mantenimiento y el accionar de los bomberos, tanto el mantenimiento, bueno, hay muchas cosas tan exentes a los bomberos, pero el combustible hay que cargar, el mantenimiento, los vehículos se gastan, hay que actualizar los equipos de los muchachos, muchas de las cosas son donadas, son usadas, bueno, tratamos de que estén con el mejor equipamiento posible porque estamos hablando de que la gente que sale, como se dice, aún ante una emergencia, exponen la vida de ellos, entonces, bueno, hay que dar el mejor equipamiento, el mejor seguridad y tranquilidad para nosotros también y para que puedan cumplir bien la función a la que acudan. Néstor, ¿ya se recibió el subsidio por parte de Nación? En este caso ya está destinado, ¿a qué se va a utilizar? Sí, ya lo recibimos y ahora se compran 10 equipos completos nuevos que vienen de Austria, y después resta un poquito que no sé, Pablo, en qué lo tiene destinado, pero esto para cosas de seguridad de los mismos bomberos. Decías en el inicio de la nota el tema del edificio propio, que en un terreno donado por la comuna ya se está levantando. Sí, sí, ya va bastante, hace un mes y unos días, y ya está prácticamente hasta el techo. Tenemos, porque acá Elvio Caligari, el que nos alquilaba, nos sigue alquilando el precio de dos o tres años atrás y nos aguanta hasta que terminemos aquel, hay que mandarle un agradecimiento a Elvio también, porque él lo tenía alquilado para otra cosa, pero nos presta hasta que terminemos aquel. ¿Qué dimensiones va a tener? Tiene 30 por 10, Pablo, ¿no? Sí, 30 por 10. Y va a tener baños, cocina, todo, para que ellos, cuando tienen que hacer las guardias, tengan todo el equipamiento como tiene que ser. Sí, apuntamos a las comodidades también acá de los muchachos que pueden hacer las guardias bien, que puedan tener vestuarios, que puedan tener baños, el lugar es amplio para dos o tres vehículos grandes, una sala de reunión, donde se pueden ejecutar las reuniones y los cursos que se dan. Los chicos también están haciendo todos los cursos virtuales hoy, tema de la pandemia. Bueno, necesitan espacio, necesitan lugar donde puedan hacer las clases virtuales, los cursos, etcétera, etcétera. Bueno, la comuna está dando una mano importante y el lugar va a estar lindo y inaugurado próximamente, o sea, creemos que en un mes, dos meses ya va a estar habilitado y ya nos podemos mudar.